La bienvenida en nombre de la Universidad Central de Venezuela, específicamente el Instituto de Investigaciones Literarias. Hoy vamos a conmemorar 10 años de la muerte de David Aliso, una iniciativa, por supuesto, como Instituto de Investigaciones Literarias, nos encargamos de nuestro escritorio. Hoy vamos a tener unas breves palabras de su viuda, César Hitchberg, y dos conferencias a cargo de dos investigadores del Instituto, el profesor Carlos Sandoval y el profesor Ángel Gustavo Infante. Ellos van a disertar en torno a la obra narrativa de Aliso. Por último, tendremos un video de mi autoría, espero que les guste, y, bueno, bienvenidos. Ahora los dejo con César Hitchberg. Hola, amigos. ¿Se oye? Sí, rey. Dentro de un momento, como lo dijo María Eugenia, el director del Instituto de Estudios Literarios, Ángel Infante, conocido escritor, ensayista, investigador, disertará sobre los cuentos de David Aliso, mientras que el incansable Carlos Sandoval, escritor y estudioso de la literatura venezolana, y una, si no de las primeras caras más visibles de los conversatorios de Caracas, lo hará sobre la novela Nunca Más Lili Marlene, que fue su testamento literario, y la que nos unió a Carlos y a mí en el interés por Aliso, ciertamente. Y, por cierto, gracias a su entusiasmo, se logró una segunda edición de la novela, que también se agotó de inmediato, y que yo considero que debería estar en las librerías y no está. Además, se pasará un video sorpresa, hecho por María Eugenia Martínez, integrante también del Instituto de Estudios Literarios, que yo fui de manera hispanoamericana, me quedó así como en lapsus, coordinadora actual, académica del posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación, y que también se ocupa de asuntos audiovisuales del Instituto, que ha hecho ya varios audiovisuales. Y, por lo que sé y lo que he visto, a retazos, es casi como una película. No me la dejaron ver completa, así que será una sorpresa para mí también. Yo solo, en tal sentido, voy a dar las gracias por el excelente equipo que ha hecho posible este homenaje a David Aliso, y al que dieron el hermoso y significativo título, Largos Hilos de Felicidad, 10 años de ausencia. Y digo equipo, porque lo sentí así, y formé parte de él en un engranaje muy bien armado. Todo se hizo en equipo, que fluyó en una forma increíble. Eso debería ser lo normal, pero es tan bonito decirlo que fue un buen equipo. También agradezco al dramaturgo, escritor y catedrático universitario, José Tomás Angola, por ahí escondidito, por escribir la contraportada de la novela póstuma de David Aliso, Mi Querida Muerte, aquí presente, la novela. Él se encargará el sábado en Cálatos, a las 11 de la mañana, para presentarla y leer algunos fragmentos en forma dramatizada. Gracias también a la sala de Eugenio Montejo, a la cultura Chacao y a todos ustedes por estar aquí presentes. Y me salva de extenderme un correo que me envió Rodolfo Izaguirre y me pidió que lo leyera en público, porque él era uno de los invitados para que asista, porque es el único, uno de los pocos, porque por allá alguno más de la generación, sí, de Aliso, sí, Patricia Guzmán, sí. A la generación, Isina. Sí, señor. Por eso es que se le está bien. Querida Cecia, no voy a poder estar este jueves en la Biblioteca Montejo de Los Palos Grandes, porque tengo que asistir a una reunión familiar que pinta tormentosa y a la misma hora, pero te hago llegar un breve texto que puedes leer en mi nombre. Es totalmente seguro que estaré el sábado en Los Galpones. El texto al que hago alusión es el siguiente. Conocí a David Aliso, aprecié que fuese Trujillano y siempre consideré la idea de que había nacido en Valera, junto a Adriano González León, Marco Miliani, Alfonso Montilla y a Gimiro Griseño León. Muchos valeranos se burlaban de David porque se negaban a aceptar que siendo Trujillano supiese tanto de la Grecia antigua al punto de haber escrito un libro precioso llamado Saber de Grecia, que es una especie de diccionario sobre la vida cotidiana de la antigüedad griega. Ese libro que ya es una antigüedad mismo y que no se consigue. El día a día de aquella cultura. Un valerano hablando de Grecia y se reía. Yo no lo hice. Por el contrario, elogí el libro, reconocí el talento y la disposición de David. Luego escribió una novela estupenda sobre la célebre Sáfrica y como venezolano continuó adentrándose en vidas que transcurren fuera de Venezuela. Como su visión del nacismo en Nunca Más Lili Marlene. David es un escritor que escribe poco sobre nuestro país porque se interesa más por lo que ocurre en el mundo. Es asombroso. Tuve el honor, el privilegio de presentar Nunca Más Lili Marlene en el Buscón. David logró decir algunas palabras, pero iba a morir algunos días más tarde. Pero han llegado sus libros, pero han quedado. Sus libros, sus cuentos, su encantadora personalidad y una novela recién descubierta y publicada. En su tiempo, nuestra amistad se fortaleció y se abrazó a la lealtad. Cecia Hirschman contribuyó a engrandecerla. Ella está dando lectura a estas palabras porque en estos momentos me encuentro en medio de una reunión familiar que defino como tormentosa. Bueno, entonces permítanme concluir con un añadido a lo dicho por Rodolfo en el sentido siguiente. Que la novela Nunca Más Lili Marlene, como seguramente va a decir algo Carlos Sandoval, ahí también se hace paralelismo con la Venezuela actual de lo que estaba ocurriendo. No es que solamente hablaba del nazismo. Ahí también se habla sobre Venezuela y se hace ese paralelismo, pero en una forma metafórica. Y la novela esta, que se llama Mi querida muerte, trata sobre algo que él llama la dictadura sin poner de nombre. Es exactamente sobre la Venezuela actual, de la que siempre estuvo preocupado. Gracias. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Comienza leyendo y conversando sobre los cuentos de la diarizos, mi colega, amigo, compadre, Andrea Lutrao Infante. ¡Gracias!